Tras el anuncio de la entrega de la obra de la Alcaidía que se construyó en el mismo predio donde está la unidad penitenciaria número 2 de las Flores, la expectativa está puesta en el comienzo del traslado de las personas privadas de su libertad, que en la mayoría de los casos están alojadas en comisarías. Para hablar de este tema, para que nos cuente detalles, porque esto es inminente, estamos en contacto con Walter Galvez a cargo de Asuntos Penitenciarios de la provincia. Walter, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, un saludo a usted Gisela, a la audiencia también en esta mañana. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cuándo comenzaría el traslado de las personas que van a ser alojadas en la Alcaidía de las Flores? Sí, ya estamos en el tramo final de lo que tiene que ver con la instalación y la puesta en funcionamiento de la nueva Alcaidía regional que se encuentra enfrente de la unidad penitenciaria número 2 de las Flores. Es independiente de la cárcel de las Flores. Tiene una estructura realmente compleja y estamos en los últimos días poniéndola en funcionamiento en este tramo final, en lo que tiene que ver con las diferentes áreas, ya sea del sector donde están los pabellones, como también el área de gobierno. Son dos espacios de construcción muy, pero muy modernos, muy novedosos y en cada uno seguramente hay que hacer ajustes, los estamos haciendo y creemos que si no es el lunes de la semana que viene, el martes, o por allí van a dar, digamos, la fecha para allá, la puesta en funcionamiento definitiva de la Alcaidía regional en el departamento de la capital. ¿Cuándo comenzaría ese operativo? Estamos hablando de lunes o martes, pero una vez que se inicie, ¿van a ser trasladadas todas las personas de una vez? ¿Cómo está previsto que sea? Nosotros tenemos previsto un esquema con la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia que tiene que ver en primer lugar o en principio con el traslado de aquellos detenidos en comisarías que están en una situación de sobrepoblación y conflictiva. Han sido noticia en las últimas semanas algunas situaciones puntuales, especialmente, por ejemplo, la 12 de Santo Tomé, pero también hay algunas comisarías que están sobrepobladas en el departamento de la capital. Vamos a trasladar también de Rafaela, de Reconquista, de San Lorenzo, porque también queremos poner el foco en aquellos lugares donde tenemos avias corpus de la defensa en función de sobrepoblación de las comisarías, con lo cual, bueno, estamos trabajando en ese sentido. Pero si puntualmente arrancamos con Santo Tomé la semana que viene, así que van a empezar, sí, algunos movimientos importantes, puntuales, sectoriales, de acuerdo a las comisarías conflictivas, en principio del departamento de la capital. Una vez que esté funcionando la Alcaidía y en relación, por ejemplo, a la situación de Santo Tomé, ¿ya no va a haber más alojados en las comisarías, ni siquiera en forma transitoria? ¿Van a ir directamente a la Alcaidía? En principio retiramos la sobrepoblación existente en comisarías. Y como no va a haber más alojados, o sea, no se van a alojar luego de ser detenidos en una comisaría, entonces, naturalmente va a tender a la baja. O sea, si por ejemplo hay 40 detenidos en Santo Tomé y la capacidad es para 20, retiramos los 20 que hoy están sobrepoblando la capacidad de esa comisaría. Pero, al no crecer la población penal de esa comisaría, naturalmente con el paso del tiempo tiene que ir decreciendo. ¿Por qué? Porque empieza a funcionar este nuevo edificio penitenciario en el departamento de la capital como Alcaidía, igual que ocurre en el departamento Rosario. Entonces, toda persona que se encuentra en la vida pública, comete un delito o en un lugar, una propiedad privada, es detenido, tiene la carpeta correspondiente, ya no se aloja en una comisaría, sino que se aloja en Alcaidía. Así que ese va a ser el funcionamiento, por eso, naturalmente, va a tender a la baja. Y por eso también hablamos de un proceso, ¿no? Esto no va a ser de un día para el otro, sino que se va a ir dando en función justamente de las necesidades, de la situación de las comisarías y también de los avias corpus que están pendientes. Sí, y también, digamos, esto es público y notorio, digamos, esto no se puede hacer de un día para otro, porque los pabellones aún de la Alcaidía tienen que conformarse, tienen que verse los perfiles, tienen que considerarse los delitos que han cometido, con lo cual es un proceso, ¿no? Pero este proceso no lo vamos a demorar en absoluto, tenemos la indicación del gobernador Perotti que estuvo al frente de esta construcción desde el inicio, invirtiendo la provincia 1.200 millones de pesos aproximadamente para esta Alcaidía penitenciaria, tenemos la indicación de no demorar absolutamente nada, sino todo lo contrario. Téngase en cuenta que es una construcción penitenciaria muy demorada en los años y luego de la construcción del penal de Santa Felicia, lo que es Centro Norte y la provincia, la primera construcción penitenciaria nueva que se inaugura, así que para nosotros es un gran paso hacia adelante. Sin dudas, pero además pensando, por ejemplo, lo que fue en su momento la Alcaidía, en la Jefatura, hoy el edificio del Ministerio de Seguridad, las condiciones, los problemas que había en ese momento, estamos hablando de varias décadas atrás, a esto que es una construcción nueva que responde también a una situación de inseguridad en la que la demanda tiene que ver con eso, con lugares para alojar a los detenidos. Sí, totalmente, y aparte, esta construcción incorpora tecnología que no tiene la provincia y que la vamos a replicar después en la cárcel de Piñero y también en la unidad penitenciaria número uno de Coronda. Y me refiero al body scan, a la cinta transportadora de cargas, viene con una tecnología que va a ser muy importante en lo que tiene que ver con la prevención también de todas aquellas cosas que sabemos que de una u otra manera están ingresando a las unidades penitenciarias. Con lo cual, aparte de la requisa personal que se hace históricamente, estamos incorporando, por ejemplo, algo así como ocurre en los aeropuertos, una cinta transportadora, todo va a quedar registrado en un software, quién la coloca en la cinta, luego se retira, la persona pasa por un arco de rayos X donde se detecta exterior y interiormente todo lo que tiene vinculado a sustancias prohibidas, a metales, a celulares, a tarjetas de celulares también, chips y todo lo que detecta. Es muy similar a lo que ocurre en los aeropuertos. Bueno, esto empieza a incorporarse en los ingresos de las unidades penitenciarias provinciales y también es un hecho importante para darlo a conocer. ¿Van a incorporar más personal al servicio penitenciario a raíz de esta nueva dependencia? En lo que tiene que ver con el personal de oficiales y suboficiales, hace un mes atrás se incorporaron casi 300 que salieron de la escuela penitenciaria y ahora estamos ya en la última parte de un proceso de selección para que vuelvan a ingresar a la escuela otros 300 más. Aparte empezamos, si no es este mes, el mes que viene, y lo vamos a dar a conocer por los medios de comunicación, una gran convocatoria de profesionales, porque en verdad aparte de la infraestructura, la tecnología, el personal es vital, digamos, vital para estos procesos donde se agranda la infraestructura en todo sentido. Y hablamos de abogados, contadores, cerca de 40 médicos, y vamos a dar a conocer esto a la comunidad para que todos los profesionales que deseen trabajar en el servicio penitenciario puedan inscribirse en este concurso. Vamos a estar atentos entonces a esa convocatoria. Hola, Walter Galvez, muchas gracias como siempre, que tenga buen día. Gracias a usted, Gisela. Muy amable, hasta la próxima. La noticia del momento, la información concreta es que a partir de la semana que viene, entre lunes o martes, comienzan a desalojar la superpoblación carcelaria que hay en la comisaría de Santo Tomé. Es la información más importante que nos acaba de dar el encargado de asuntos penitenciarios de la provincia de Santa Fe.